Se vistió de geisha lentamente Fabulosa, fabula Se aferró con más valor, con más firmeza esa Idea mundana de dejarse caer Todo el revés comprendió mejor las cosas Sus piernas se abrieron, magia erótica Fue como un rato, se dejó caer Se desgastó, mejor perla de todas Te dejó caer Te dejó caer Te dejó caer Desde arriba podías ver mejor las cosas Ingrávida, libres, vivianas Caminadas por el cielo como si nada Se desgarró la tierra, la nena Se desgarró la magia de la inocencia Esa bandera nos separaba, nos desunía Toda hermosura es igual que la mía Todo el revés comprendió mejor las cosas Sus piernas se abrieron, magia erótica Te dejó caer Fue como un rato, se dejó caer Se desgastó, mejor perla de todas Se desgastó, mejor perla de todas Tu dejó caer Se desgastó, porla de todas Se desgastó, mejor perla de todas Se desgastó, mejor perla de todas Duele, se columbia, se meza en la alegría Te contagia, te llega, te inunda de alegría Lo feliz, se encoge fatalmente, se quita nacer Nueva y alegre Puedo verlo ver, comprender mejor las cosas Tus piernas se abrieron, magia erótica Fue como mal, se dejó caer Se desgastó, la mejor perla de toda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!